El ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monquebert, visitó Chaitén en la región de Los Lagos, donde participó en la ceremonia de entrega de subsidios a 22 familias que fueron afectadas por un aluvión en la Villa Santa Lucía el pasado 16 de diciembre. Al respecto, el secretario de Estado recordó que se está trabajando para que el resto de las personas damnificadas reciban soluciones habitacionales y se está buscado una fórmula para que aquellos que ya contaban con subsidios también puedan ser beneficiados. Cuando uno ya recibió ayuda del Estado no puede recibirla por segunda vez, pero si hay situaciones de emergencia como las que se están viviendo hoy día, tenemos que buscar soluciones para que esas personas también tengan ayuda, sostuvo. Monquebert afirmó que, el Chaitén de hoy no es el mismo, que se vio enfrentado a la emergencia de 2008, el Estado ha avanzado en mejorar las condiciones de la ciudad, y nosotros seguiremos en la misma línea. El secretario de Estado también visitó las obras de reconstrucción de la Plaza de Armas, proyecto que implicó una inversión de 960 millones de dólares, financiados con recursos sectoriales y del gobierno regional. Las obras consideran la construcción de veredas, paisajismo y arborización, luminarias con soterramiento de cableado eléctrico, cubierta para eventos cívicos, recreativos y turísticos, además de basureros estilo plan palena y señalética turística. Hay una serie de proyectos que se van a hacer en Chaitén, como la costanera, añadió el secretario de Estado. En su visita a la zona, el ministro estuvo acompañado por la alcaldesa Clara Lazcano, el Seremi de Vivienda Rodrigo Wainwright, el gobernador Osvaldo Oelkers, los diputados Alejandro Santana y Carlos Kusel y el senador Rabindranath Quintero.